Buenas tardes, les presento Ñaguinchana Kuchu, rincón de lectura. Les voy a describir el rincón de mi hermana que es el inicial. La mesa está hecha de triplay y maguey reciclado. Aquí está, donde cuelga mi hermana sus cuentos. Las palabras mágicas están hechas de cartón reciclado, como también las vocales son de latas de atún reciclados. Las figuras geométricas, como podemos ver, también son de cartón forrados con papel de colores. Ahora podemos ver el árbol que fue pintado de color marrón y las hojas son de color verde, que son de plástico. Aquí está mi rincón, aquí está mi portalapiceros, es de jean viejo reciclado, como también la gallina. Aquí donde pongo mis obras son de jean viejos, que ya no utilizamos. Aquí tenemos nuestro tren, tren lector, también sirve para guardar libros y obras. Aquí tenemos un cuero, como una alfombra, para echarnos y leer un libro. Aquí está nuestro horario de lectura. Todos los lunes de 6 a 6 y 30 de la noche. Aquí está nuestro lectómetro. Lectómetro sirve para medir cuántos libros hemos leído. Aquí mi hermana ha leído Rapunzel y los tres chanchitos. Aquí mi papá ha leído Padre rico, Padre pobre. Yo he leído Sin cadenas, una obra. Mi mamá ha leído La última oportunidad. Este es todo mi rincón de lectura. Espero que les agrade. Y felicitaciones al Distrito de Vilcabamba por su aniversario. Gracias.